Música Muchísimas gracias a los que siguen en sintonía, está en sintonía hasta ahora de la mañana, gracias por compartir nuestro programa, debo decir que mañana es día 10, se cumple el primer año de este programa, salimos lunes 10, o sea mañana recordamos un poco lo que ha sido toda esta jornada, ya ha pasado un año y durante este año agradecemos el crecimiento por ejemplo que experimentamos en nuestro canal de Youtube, debo decir a estas alturas, superamos un poco las expectativas originales, hemos ido creciendo y se lo agradecemos muchísimo a la gente que entra todos los días, suscríbanse al canal y compartan el contenido como una forma de apoyar este programa, 2.078.000 vistas, 25.966, ahorita seremos ya 26.000, en ese extremo superior derecho se pueden suscribir, compartir el contenido, le agradecemos a todos ustedes por siempre estar en esa disposición, agradezco la colaboración para este reportaje que van a ver ahora, de tantísima gente a lo largo de esta semana, un poco más de una semana desde que ocurrió este hecho, agradezco sobre todo para que ustedes vean a las personas mayores, porque yo he tenido comunicación con mucha gente joven, porque a nivel era una muchacha joven y compartía con muchos jóvenes, en San Pedro de Macorís, aquí mismo estuvo, hizo estudios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y demás, y bueno por ejemplo me encontré una joven que me dijo, mire yo la contacté a usted porque mi abuela me dijo, entonces eso de las abuelas y los abuelos, los papás y las mamás que tienen un aprecio por este programa, y que hay muchachos jóvenes que se tiran fotografías conmigo diciéndome, esta fotografía es para mi abuela o para mi abuelo o para la papá o la mamá, es una cosa que me facilita la vida gracias a los abuelos y a las abuelas por su confianza y porque la transmiten a sus nietos, es un gran compromiso, así que gracias a esos chicos y chicas jóvenes que son tan solidarios y que hoy se preguntan si pudieron hacer algo más. He recibido muchos datos, hay un caso muy parecido al de Anivel, pero que todavía esa persona está viva, estamos contactando, hay amigos y amigas que se han puesto en comunicación para hablar de casos que conocen y no quieren que pase lo mismo aunque la víctima esté en terror, bueno nosotros en la medida de lo posible, aquellos casos que sean de difusión pública lo difundiremos, aquellos casos que solo amerite la intervención del Ministerio Público, por supuesto se lo haremos llegar al Ministerio Público porque ellos son los que tienen que gestionar, ha habido un fallo obviamente, pero yo sé que también en el Ministerio Público hay mucha gente trabajando y a lo largo de los años de trabajo yo vi el esfuerzo de fiscales que no dormían, porque esto afecta mucho, muchas veces a nivel emocional, pero obviamente aquí fallaron los protocolos, aquí falló el sistema, yo no puedo decir que para todos los casos sea igual, hay mucha gente que trabaja y creo que ahora lo que corresponde es que se enmiende lo que se ha hecho, lo que aquí no se hizo, lo que se hizo mal. Y entonces bueno, no hay otra forma, tiene que ser las autoridades y esas autoridades, este caso que les ha dado de frente, bueno por ahí hay que replantearse. Lo mismo para el Ministerio de Relaciones Exteriores, es cómo es posible que a alguien aquí se le pide un trabajo, incluso por razones humanitarias, ustedes ven cómo es que se nombra, cuál es el criterio del Servicio Exterior de la República Dominicana. Cuando vemos esto al final lo que estamos diciendo es que la gente que estudia, que se faga como se fue a nivel, no necesariamente por ese camino y por esa vía va a encontrar que sea el camino de la libertad, como dice el presidente en su eslogan, que la educación es el otro nombre de la libertad. No es rendirle la plenitencia a un político de turno o ir ahí haciendo campaña o lo que sea. Eso debe ser una aspiración sobre todo de la gente joven de este país. Admiro profundamente el trabajo de tantas personas jóvenes que están formándose y que todavía creen que es posible, aunque se le haga tan difícil, entrar al Servicio Exterior de la República Dominicana, porque está muy signado por los intereses políticos de quien esté en ese organismo. Es todo por hoy, yo les voy a dejar en este momento con el reportaje completo. Agradezco a la periodista Nuria Piera, que fue la que tuvo esta iniciativa para que sumáramos esfuerzos en este propósito. Ella, por supuesto, puso todo a disposición, todos los recursos técnicos y humanos necesarios para que esto fuera una realidad. Agradezco a la periodista Natalie Faxas, que por el equipo de Nuria Piera estuvo trabajando duramente, a Nuria y a todo su equipo y personal que hicieron posible este producto que ustedes van a ver ahora. Por supuesto, se transmitió el sábado en su programa y hoy lo reproducimos aquí. Así que yo le dejo con eso y mañana, cuando sean las 11 de la mañana, aquí estamos de nuevo. Espero sus comentarios. Fue una mujer que, de vuelta a lo que estaba pasando, siempre sonreía. Siempre sonreía y... Es una de las cosas que me voy a llevar conmigo. Pero su risa murió y ahora hay lágrimas, lamentos y dolor. Un mar de indignación y preguntas abrazan a una sociedad testigo de este feminicidio que desnudó los fallos del sistema judicial para la atención a las víctimas de violencia de género. Anibel González Ureña tenía 31 años. A los 17 comenzó su relación con el que sería su verdugo. Pese al comienzo temprano de su vida de pareja, logró graduarse de derecho en la Universidad del Caribe y especializarse en el área migratoria. Anibel fue una mujer llena de vida, llena de ilusiones, preparada y cada día preparándose más con entusiasmo, con deseo de lograr objetivos positivos en la vida para ella, para su familia y para la sociedad. Esa era su gran meta realmente, que terminó de la peor manera. La camisa blanca me apasiona, son... me gusta. Su desgracia tuvo nombre. Yasmín Oscar Fernández, de 42 años. Conocido comúnmente como Ray, era un comerciante en el área de muebles y electrodomésticos y propietario de la tienda Mega Muebles, ubicada en la calle Independencia del centro de San Pedro de Macorís. Ray era una persona de trabajo, una persona muy exitosa, trabajadora. Con nosotros lo que trataba era asunto de trabajo. Ella lo conoció siendo adolescente, mientras trabajaba como secretaria en una mueblería, en la que él era ejecutivo. A sus 18 años ya se había casado y juntos mantuvieron una relación que se extendió por más de una década. Procrearon tres niñas de 11, 8 y 4 años. Él era padre de otros dos jóvenes de 19 y 20 años, fruto de dos relaciones. Él decidiría, tiempo después, seguir los pasos de Anibel. Y se matriculó en la misma carrera que ella y en la misma universidad. Anibel me dijo a mí, tío, mire, Ray, yo salía, era una persona de la calle totalmente, Ray salía a la calle y yo me quedaba esperando que Ray llegara, a veces a las 2 y a las 3 de la mañana, sentada en un mueble. Cuando ya yo me voy curando, voy entendiendo, empiezo a estudiar en la universidad, empiezo a darme cuenta que eso no es normal. Ya me voy sacando Ray dentro de mi vida. La violencia a la que fue sometida por parte de su expareja fue clave para que Anibel decidiera romper vínculos. Una decisión que tomó a mediados del 2017, precisamente porque su condición de maltrato ya era extrema. El tipo llegó bebido, tomado, yo estaba en la sala, él entró, mi hermana estaba con la niña más pequeña y él trencó la puerta, de momento yo escucho que mi hermana está gritando auxilio y yo entro, rompo la puerta y lo sorprendo a él con un puñal en la mano, mi hermana con la niña más pequeña cargada, entonces yo me le meto al frente y le digo que él está haciendo. Este incidente que cuenta el hermano menor de Anibel ocurrió en el mes de julio del 2017. Ella se asustó y acudió ante la unidad de atención a víctimas de violencia de género. La denuncia la recibió la magistrada Luz Almonte. De inmediato se procedió a emitir una orden de alejamiento con fecha 21 de julio del 2017. Varias veces violó la orden, según consta en el expediente. La última violación de la orden de alejamiento fue trágica. Cuatro meses después de emitida, el 2 de diciembre del 2017, Ray Fernández intentó matarla. El acta de denuncia recoge el testimonio de Félix González, padre de la víctima. Cuando mi hija llegó a su casa luego que salió de la universidad, iba subiendo las escaleras, su esposo estaba escondido y la sorprendió. Comenzó a agredirla, ella se defendió, pero cuando le dio una apuñalada en el pecho, cerca del corazón, ella cayó desmayada. Cuatro apuñaladas con un cuchillo de 7 pulgadas, que posteriormente abandonaría. La hija de 10 años fue quien abrió la puerta, defendió a su madre y pidió ayuda a los vecinos. Se le daba más el hecho de que, después que le dio la cuarta tocada a la doctora, a la abogada, también amenazó de muerte a la hija de 10 años. Yo hago la denuncia, el hombre lo apresan, le imponen una medida de un año, medida de coerción, en ese proceso, él empieza, ya usted sabe, sigue hablando con ella desde la cárcel, no sé, le quitaban un teléfono hoy, ya mañana lo tenía, y nunca, siempre le dio seguimiento desde la cárcel. Ray Fernández guardó prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís, desde el 4 de diciembre del 2017. Ray, ¿cómo te sientes con todo esto hermano? ¿Cómo te sientes? Tranquilo. Pero desde el primer momento, se notó la complacencia del sistema con el imputado. ¿Qué tú le dices a tus hijas, a tu familia? ¿Tus hermanos estaban llorando allá afuera, hablando, consternando por ti? ¿Qué pasó contigo? ¿Sabe que no puedo decir nada de esto? En un primer momento, el Ministerio Público lo tuvo claro. El Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva, fue acogida en su totalidad por el juez de atención permanente para este caso. El 16 de octubre del 2018, el juzgado de instrucción del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, dictó auto de apertura a juicio. El Ministerio Público, representado por la fiscal Luz Almonte, calificó los hechos como tentativa de homicidio voluntario, que conlleva una pena de 30 años de cárcel. Según el auto, el imputado violó otros tipos penales, como violencia contra la mujer intrafamiliar, daños corporales, violencia en presencia de menores, violación a una orden de alejamiento, y porte ilegal de armas. El juez Richard Berroa Reyes consideró que la apreciación del Ministerio Público era correcta y ordenó su mantenimiento en prisión, por no haber variado las condiciones que justificaron la misma. Falta por saber qué varió para el Ministerio Público que el 6 de febrero del 2019 se transó, renunció a pedir 30 años de cárcel y se conformó con 18 meses de prisión en una incidentada audiencia. El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia admitió un acuerdo parcial sin la presencia de la víctima. Anibelca tenía que ir al tribunal y decir que concordaba que estaba de acuerdo con lo que se firmó en Fiscalía del Acuerdo Parcial. Y segundo, en ese momento se tenía que detener el juicio, que ese es otro beneficio, e ir a una nueva audiencia para la discusión de la pena. Y en la discusión de la pena, ¿sabe qué se iba a discutir? La gravedad del hecho. Las unidades de atención a víctimas no están para hacer acuerdo ni penal abreviado cuando hay intento de homicidio, que fue en este caso lo que pasó con la doctora de San Pedro de Macorís. Precisamente fue la unidad de atención a víctimas de violencia de género de San Pedro de Macorís que solicitó al tribunal la aplicación de un procedimiento penal abreviado, es decir, un acuerdo parcial en fecha 17 de enero de este año, bajo la supervisión de la magistrada Margarita Hernández, que subió a estrado luego que la fiscal investigadora Luz Almonte mostró su sorpresa e inconformidad con el acuerdo. Almonte conocía el expediente de la pareja incluso antes de las puñaladas. Esta investigación accedió al expediente completo. En todo el legajo de documentos, este es el único referente a un acuerdo parcial con el imputado que tiene supuestamente la firma de Anibel González. Este papel básicamente fijaba una audiencia para el conocimiento de la pena aplicable. No establecía las condiciones del acuerdo, mucho menos cuando saldría de la cárcel. Ella sí hablaba con mi hermano y con mi madre. Mauri Fernández Esteves es el hermano del agresor y sostiene que Anibel favorecía el acuerdo con estas palabras. Mire, le voy a hacer, le voy a firmar para que él saliera. Lo voy a hacer por la madre, que la madre estaba un poco enferma, la madre de nosotros. Y ella quería ayudarla con eso. Y mi mamá le dijo, bueno, pero vete a los Estados Unidos. Los parientes de Anibel, en cambio, indican que ésta siempre negó que los rubricara. Yo le dije a ella, ¿qué tú hiciste, mija? Tú fírmate algo. Y me dice, no, yo no he firmado nada, papi. Yo lo único que dije fue que no me oponía a que se hiciera un acuerdo. Ante las dudas que ha rodeado el accionar de las autoridades en el proceso que culminó con el asesinato de la víctima, solicitamos al médico forense y grafólogo Tomás Cordero Bello para que analizara esta firma y la comparara con otras que aparecen en el expediente, incluyendo su cédula de identidad. Hacía ojo de un buen cubero. Cordero Bello tiene más de 30 años de experiencia como investigador de criminalística en la Policía Nacional. En estos tres documentos, ella empieza a escribir su nombre Anibel, Anibel, con una A mayúscula, escrita en letra mayúscula, una A que está compuesta de tres trazados. Otras características fueron verificadas como el apoyo del bolígrafo, análisis particular de las letras y los trazados que se despegan del papel. La firma que existe en el documento que se cuestiona es diferente a la firma que aparece en estos tres documentos que nos han traído como documentos cuya firma es de puño y letra, es auténtica. Para el profesional no hay dudas. En tal caso, podemos llegar a una conclusión de decir que la manuscritura que está en el documento cuestionado es una manuscritura falsa y que no fue hecha de puño y letra de la persona denominada Anibel González Sureña. Las implicaciones de una firma falsa en un documento de esta naturaleza son graves. Obviamente la implicación es falsedad en documento público y un acto de corrupción del funcionario público, de abuso de poder y una serie de implicaciones que conllevarían un cierto grado de perversidad en el Ministerio Público y la conducta delictual ya no pasara de un juicio disciplinario a un sometimiento penal. El Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia de San Pedro de Macorís, integrado por los jueces Juan de la Cruz Rijo Guílamo, juez presidente en funciones, Aideliza Ramírez Enríquez, jueza sustituta del presidente en funciones, y Catherine Santana Mejía, jueza interina, fueron los que dieron luz verde a un acuerdo que limitó la presión del emputado a 18 meses de cárcel. El acta de audiencia del 6 de febrero recrea la reacción que tuvo la magistrada Luz Aurora Almonte ante el acuerdo. Cuando se va al juicio de fondo, la fiscal acusadora e investigadora del caso, que observa la irregularidad, dice, yo me han, lo dice textualmente en el acta de audiencia, me han sorprendido, yo no estoy de acuerdo, y no solamente que no concuerdo con la posición del Ministerio Público, sino que me retiro del estrado. La audiencia se renovó cerca del mediodía. Generalmente cuando una persona se retira del estrado, lo que ocurre es que se intima al superior jerárquico, para que comparezca un nuevo fiscal. En este caso no hubo eso. Y ahí es que yo digo que hay una componenda con los jueces. Pero en lugar de Almonte quedó Margarita Hernández Morales, como representante del Ministerio Público. Sube la directora del departamento, que no es la fiscal investigadora, que no es la fiscal que presentó acusación, que sabe muy bien que esos acuerdos anteriormente no eran permitidos, y llega a la conclusión en ese día, de que el Ministerio Público solicita 5 años de prisión, cuando eran 30 años de prisión. En esa pena solicitada de 5 años, el acuerdo establece la suspensión 3 años y 6 meses. Pero como había una calificación del 304 del Código Penal, que era crimen sobre crimen, tenía que imponer el juez 30 años, con lo cual no podía hacer eso. Y ahí viene el segundo, el tercer beneficio, que es que de una pena de 30 años, el Ministerio Público solamente solicitó un año y 6 meses. Las condiciones establecían además, residir en su dirección, calle Independencia, número 75. Cuando fuimos a esta dirección, lo que queda es su mueblería y no su casa, abstenerse del abuso de bebidas alcohólicas, aprender un oficio o profesión, prestar trabajo de utilidad al cuerpo de bomberos. Constatamos que en esta institución cumplió la asistencia en el departamento técnico, desde el 22 de junio al 24 de agosto, salvo dos ausencias, una de ellas justificada en la que una de sus niñas estaba enferma. Era una persona muy tranquila, muy callada, muy jovial, una persona muy decente. Así las cosas, según el acuerdo, el imputado por intentar matar a su esposa iría más al cuerpo de bomberos que al centro conductual para hombres, ya que al cuerpo de bomberos debía ir tres horas por semana y al centro conductual para recibir terapia una vez cada 60 días. Otros requisitos del acuerdo eran que el imputado no se acercara a la víctima, se abstuviera de agredir, amenazar o intimar a nivel y contar con una orden de alejamiento y protección a la víctima, asunto que nunca cumplió. Porque es de imaginarse que, estando tras las rejas, ya las amenazas y asedios habían quedado en el pasado, pero esto nunca sucedió. Mandaba mensajes amenazantes, llamadas. Yo recuerdo una vez que la encontré a ella hablando con él por teléfono. Ella le decía, tú crees que es porque tú vas a salir de la cárcel, tú y tú lo otro. O sea, discutiendo, pero una discusión muy fuerte. Anibel González no fue la única víctima de Ray Fernández. Me golpeó. En una circunstancia bastante desagradable. Es una ex compañera del feminicida que logró zafársele a la muerte. Yo salgo de todo esto porque yo voy a venir hasta la capital y ahí perdí todos los contactos con él. Ella lo denunció, pero decidió retirarse del proceso cuando descubrió que las autoridades protegían a su agresor. Cuando yo fui, lo agarraron preso y volvieron y lo soltaron para ir a amanecer a la casa. Él pagó a los policías que estaban de servicio esta noche. Un preso me dijo que él hubiese ido a amanecer a la casa, que él hubiese dado ese privilegio. Yo renuncié a seguir con el caso. La mujer recuerda que la madre de otro de los hijos mayores tuvo que abandonar el país para escapar a la persecución. Él también trató de matarla a ella. Tu papá siempre la protegió y él se la llevó a ella y al niño fuera del país. Ellos no viven aquí hace muchos años. Hasta ahora, el Poder Judicial no ha notificado ninguna investigación o auditoría a las actuaciones de los jueces. El Ministerio Público no actuó solo, sino que los jueces, por las actuaciones que se ven en el acta de audiencia, necesariamente tuvieron que estar de acuerdo con la actitud del Ministerio Público, porque lo que procedía era rechazar ese acuerdo. La que reaccionó fue la Procuraduría. El domingo que enterraron a nivel la institución anunció el inicio de una investigación a cargo de dos de sus funcionarios, Bolívar Sánchez y Anandrea Villa. Estos dos comisionados conocían del acuerdo conforme a este informe presentado por la magistrada Luz Aurora Almonte de fecha 28 de febrero de este año, según consta en el documento. Son de las típicas investigaciones donde sería bueno hacer una comisión independiente, el Procurador puede con los órganos de la Fiscalía pedir auxilio totalmente y hacerlo lo más transparente posible porque el hecho fue muy grave. El investigador, investigarse el mismo es problemático. Pero la Procuraduría General de la República entregó este documento con fecha 12 de febrero, firmado por el Director General de Persecución, Fernando Quesada, al fiscal titular de San Pedro de Macorís, Pedro Núñez, el cual requería una exhaustiva investigación en el proceso en relación al imputado Yasmir Oscar, dado a la forma subrecticia e ilógica del acuerdo parcial. Seis meses después de ordenar la investigación, no hay constancia de las consecuencias, todo el mundo permaneció en su puesto y el imputado salió de la cárcel y mató a nivel. Si había tantas situaciones de amenazas, de violencia y el Ministerio Público tuvo conocimiento, tenía inmediatamente que pedir la revocación del acuerdo y con la revocación del acuerdo los tres años y seis meses que fueron suspendidos era obligatorio su cumplimiento. Dentro de un momento veremos en los chat que mantuvo por WhatsApp a quienes considera a nivel como culpables de esta situación. Y 10 febles la cosa como es. ¡Suscríbete al canal!